Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Definitivamente la fantasía nos rodea. He estado pendiente más que nunca. La verdad, a veces prefiero no escuchar para no confundirme. Pero me he sentado en primera fila, en barrera, a ver el espectáculo de la especulación, de la fantasía, del chimento, del bochinche, de la generación de confusión para pescar en río revuelto, en torno a este asunto técnico de selección colombiana. Ya les he dicho varias veces, y a mí no me da vergüenza, le da más pena a una vaca cuando la ordeñan, a mí no me da vergüenza decir que me da vergüenza. Claro que en un país como el nuestro, en donde incluso se legitiman los violadores, cualquier cosa puede pesar, cualquier cosa puede pasar y uno tiene que tragarse cualquier sapo. Pero igual sigo teniendo pudor y vergüenza, y me da vergüenza el espectáculo que algunos de mi profesión, algunos periodistas dan en torno a las noticias de alto vuelo y de alto calibre, como esta, del seleccionador nacional. Veo que algunos viven la fantasía, Disney, están en Disney, y otros simplemente están creando confusión para pescar en río revuelto y hacen parte de esa legión de viudas que dejaría, en caso de no renovar el contrato, el actual cuerpo técnico. Yo les voy a contar lo que sé, que es poco, pero, y que no difiere de todo lo que hasta ahora he mencionado, y he tenido la oportunidad de ejecutar, de ejercer largas charlas con protagonistas de esta noticia. Entonces estoy en que o no me han dicho la verdad, o simplemente es demasiada la fantasía, la especulación y la confusión que quieren crear algunos. Y estoy por creer que es esto último, el espectáculo, por ejemplo, en la cantidad de candidatos. Hoy leía en una página muy importante, muy importante, cuatro nombres que en ningún momento, por lo menos por lo que sé, han pasado por la cabeza de los dirigentes. Pero los dan como oficiales, y además, dan de cada uno sus posibilidades. Estoy de verdad perplejo, aunque insisto, uno no tendría por qué aterrarse en un país como este, en el que hasta se legitiman los violadores, los genocidas, terminan siendo candidatos a la presidencia, o senadores, o representantes a la Cámara, en donde la cárcel es para unos y los que la merecen están en la calle. Bueno, el poder de asombro tendría que disminuir terriblemente, pero insisto que yo todavía tengo pudor. Y estos días he estado al frente de un espectáculo increíble, todas las cosas que han dicho. Voy a desmontar algunas, a cuenta y riesgo de este servidor. La primera, hoy Colombia tiene técnico. Hoy Colombia tiene técnico, y ese técnico es Don José. Ese señor tiene un contrato firmado hasta la próxima semana. Y mientras ese contrato no esté cancelado, terminado, él es el técnico de Colombia. Dos, la federación esta mañana ha hecho oficial lo que ya se venía diciendo semanas atrás, y es que para estos partidos de inmediato cumplimiento, que le generarán a la Federación Colombiana de Fútbol una importante entrada económica, se tendrá, mientras se soluciona, la continuidad o no del actual técnico. Se nombra Arturo Reyes, es el técnico que sigue, dirigió los Juegos Centroamericanos y del Caribe, medalla de oro, y aparte es el seleccionador sub-20, que jugará en febrero las casillas para el Mundial de Polonia. Y que además, el mandato de la federación es respetar las normas del contrato, siete jugadores que estuvieran en la plantilla de Rusia, deberán componer la delegación, y el resto, los que él quiera llamar. Y yo espero que el señor Reyes solamente determine desde el gusto deportivo la convocatoria para estos dos partidos. Esto no es para promocionar jugadores para luego vender. No, esto es para intentar hacer visibles a un montón de jugadores invisibles en el último tramo. Jugadores como Elibelton Palacios, como Jormann Campuzano, como el arquero Arboleda, como el arquero del Tolima Montero, como, qué sé yo, estoy mencionando a la sazón nombres, como Aguilar, el central de Nacional, como Duque de Millonarios, como Cantillo, como Jarlan Barrera, así ese tipo de jugadores, como Villa, para ir sumando gente que no vaya a llegar a la selección como han llegado en el último tiempo los jugadores por generación espontánea y no por producto de una, de un proceso. El mejor ejemplo de que no se han respetado los procesos de juveniles es Didier Moreno, hoy por hoy en Deportivo de la Coruña, jugador de proceso de selección y ni lo miraron y fue siempre el más regular del Medellín. Generalmente miraron a los jugadores cuando se fueron de los equipos colombianos y obvio una mayor atención hacia los clubes a los que nunca les promocionaron jugadores, sino que siempre los promocionaron cuando ya habían sido vendidos al exterior Casomina, Davison Sánchez, Borja y demás. Yo espero que el señor Reyes en su interinato obedezca su criterio sin ninguna injerencia externa. No queremos empresarios alrededor de la elección. Si no queríamos a Pascual y no queremos a Pascual, igual da con cualquiera otro, cualquiera sea su nombre o apellido. Entonces, y estaremos vigilantes para que eso no vaya a ocurrir de acá en adelante, cualquiera sea el técnico de Colombia. O sea, que el escenario está clarito. Hay un técnico, hay un técnico, existe, tienen contrato firmado, hay un interinato porque todavía están en conversaciones a ver si se prolonga ese contrato o si, por el contrario, se acaba el contrato. ¿Cuáles son las posibilidades? Se los he dicho varias veces. 90, 95% que este contrato no siga y un mínimo porcentaje que siga, que siga acondicionado. Primero, no se puede subir el monto de los emolumentos porque se gana demasiado para el trabajo que se ejecuta y aparte de unas exigencias elementales como presentar informes, trabajar y demás, erradicar del mapa de la selección al señor Pascual Lescano. Esas, por ejemplo, serían condiciones en la eventualidad de que se hiciera uso de ese 5% o ese 10% máximo que tendría la federación para renovar el contrato con el actual cuerpo técnico, pero que existe la posibilidad, existe. Ahora, que vaya a aceptar el caballero eso, yo no lo sé, seguramente no, si es fiel a sus preceptos, pero uno no sabe, la condición humana es muy especial. a partir de ahí y una vez salga este comité ejecutivo y entre el nuevo comité ejecutivo, ya entonces las condiciones serán otras para con este cuerpo técnico o serán otras las personas que lleguen. Ha habido contactos personales y claro, seguramente el señor Pineda que entra a la federación habrá hablado con alguien, el señor González y el señor Jesudún y qué sé yo, pero leo, por ejemplo, nombres como el de Bob Martínez, no es verdad que Colombia haya hablado con Bob Martínez, eso no es cierto, eso no es verdad, ojalá, qué bueno sería, pero no, él tiene un contrato firmado y la federación no ha hablado con nadie, la federación como tal ni con Martínez ni con Osorio, ni con Pekerman, la federación hablará con ellos o con Pekerman primero entre hoy y el viernes de la semana entrante, porque ya es la semana del cambio y de la finalización del contrato, hasta ahora no han hablado oficialmente, el comité ya tiene una idea clara, hay un porcentaje del 90% de componentes del comité ejecutivo que quieren un cambio, el otro 10% tiene dudas, pero no es que esté a favor de la reelección o de la continuidad del actual técnico, no, 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 pero es una cuestión de sentarse a conversar, todavía no se han sentado a conversar, lo van a hacer una vez, despidan Hernández y compañía y reciban a Pastrana y Pineda y compañía, que eso va a pasar como dicen los estatutos el día que es, no antes, ellos han hablado por supuesto extraoficialmente, pero oficialmente no, dirigentes del fútbol colombiano han hablado con Osorio, sí, claro, que han hablado con él y yo sé que empresarios han llamado a ofrecer al uno al otro, pero que la federación haya llamado a Bob Martínez no es verdad, que ha llamado el Tata Martino no es verdad, no es cierto, que ha llamado a Higgins no es verdad, a Hiddin no es verdad, que hayan llamado a Van Gaal no es verdad, nada de eso es verdad, que se haya ofrecido a alguien, sí, seguro, seguramente, seguramente se habrán ofrecido, ¿por qué? porque Colombia tiene una cantidad de jugadores que a cualquier técnico le gustaría dirigir, por eso, cuidado con la confusión, por eso decir ahora que no, lo mejor es dejar al señor y su gente porque no hay opciones, ¿cómo así que no hay opciones? Opciones es lo que hay, opciones es lo que hay, otra cosa es que no se ha hablado con esas opciones, que oficialmente no se ha tratado con nadie, ni con Osorio siquiera, pero que en el ambiente hay unas posibilidades, sí, ¿y qué le parece que las dos posibilidades que yo sé que le han ofrecido a la federación y la federación no ha tocado todavía, pero se le ofrecieron a la federación, son totalmente distintas a las que los medios han anunciado y ambas muy atractivas, lamentablemente no se las puedo contar, no se las puedo contar, pero ambas son muy atractivas y son técnicos europeos, pero la federación no ha hablado con ellos, la federación ha recibido un ofrecimiento de allegados, de empresarios, de cercanos a esos técnicos porque olvídense, opciones hay y muchos quieren dirigir a Colombia, con decirles que uno de esos técnicos ha tenido cuatro posibilidades de dirigir selecciones y cuando le mencionaron Colombia dijo ah no, ahí así voy, pero cómo no, si aquí hay herramientas, el techo de don José ya lo conocemos, ya no va a tocar más arriba, se ha dilapidado un tiempo, pero bueno, es una opción, Osorio es una legítima opción, tiene un problema delicado y es que es colombiano y eso es gravísimo en Colombia, gravísimo, porque inmediatamente salen los de siempre, ¿no? Los beneficiados por por el cuerpo técnico actual salen a decir oiga no, lo que pasa es que Osorio no porque Osorio beneficia a algunos periodistas, pues muy seguramente no seré yo porque a mí no me ha beneficiado en nada, a mí no me ha beneficiado en nada nadie y cualquiera sea el técnico incluido Osorio, la medida es exactamente la misma de mi parte a lo que he hecho a lo largo de este tiempo, siendo el único, el único y me enorgullezco de eso, de haber tocado los defectos de este cuerpo técnico desde hace muchos años cuando era una especie de deidad y no se podía, era más fácil hablar mal del Papa o de Jesucristo. Para eso hay que tener valor civil y carácter, ¿no? Y yo creo que de eso hay un poquito. entonces la situación es esa, aquí no hay ningún Tata Martino, aquí no hay ningún Hiddink, aquí no hay ningún Bob Martínez, ojalá, incluso los nombres insisto que le han acercado a la federación son distintos, totalmente distintos a estos, pero estamos en un mar de especulación y lo que es más grave, confusión, porque le van creando a usted que está oyendo la idea de que no hay opciones, como quien dice dejemos a este porque no hay opción, opciones sí hay, porque aquí hay jugadores y a cualquier técnico le gustaría, es que me encantaría darle los nombres y apellidos de los dos importantes técnicos que cuando les dijeron Colombia dijeron listo, ya, estamos para esa, me encantaría para demostrarles de que si hay opciones, claro que opciones hay, lo que se necesita es voluntad política para tomar las decisiones, entonces, no crean más en cuentos de hadas, en el ratón Mickey o Enrico Macpato, no, 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 eso es fantasía pura, eso es fantasía pura, o usted cree en eso, o cree en el correcaminos, no, seguramente ha visto a los Simpson, no, 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 una cosa es verlos y otra cosa es que eso sea verdad, todo eso es carreta, no se ha hablado con nadie, ni siquiera con Peckerman, una vez se resuelva lo de Peckerman que será cuando asuma el nuevo comité ejecutivo, se enfrentarán las conversaciones que cada uno ha tenido y los ofrecimientos que cada uno ha tenido, se pondrán encima de la mesa y se tomará una determinación, por eso hay un interinato y un interinato que creo que se prolongará a los partidos del mes de octubre si no le renuevan a la actual, que como les digo es una posibilidad, remota pero existe, con condiciones, pero que hay opciones hay y muy buenas y no es Kidding, no es Van Gaal, no es Bob Martínez, no es Tata Martino, no es al que se le ocurra a la gente que ya se sentaron con Osorio, con Osorio no se ha sentado nadie, Osorio firmó un precontrato con Paraguay, está supeditado ese precontrato de Paraguay a lo que decide la Federación Colombiana cuando lo decida y Osorio es una legítima opción, claro que lo es, esté uno de acuerdo con él o no, Juan sabe que hay cosas que yo comparto con él y otras que no comparto con él y el día si llegaría a ser técnico de Colombia pues las diré a mí me encantan los toros bravos porque de los toros bravos salen las grandes corridas, fenómeno, fenomenal, yo no le tengo miedo a nada de eso, eso sí, yo tengo que reconocer que Osorio es un trabajador enorme y que de táctica sabe mucho, así, podré discrepar con él en muchas cosas y qué bueno poder discrepar haciendo cotejos futbolísticos, o sea, cotejo de opiniones, no la ley de la marmota, averigüen cuál es la ley de la marmota que es la que durante ocho años nos ha cobijado, ninguna explicación táctica, nada de fondo, más bien esto lleno de mentiras como la de la lesión de James y demás, en fin, ¿para qué nos vamos a detener en detalles? Lo que les quiero decir es que hay mucha fantasía en el ambiente y mucha confusión, pero independiente de eso, no vayan a creer ustedes nunca, nunca, que no hay opciones, claro que hay opciones y muy buenas, aquí lo que se necesita es lo que se necesita es voluntad política para tomar las determinaciones en el momento correcto, una vez se tomen se van a dar cuenta ustedes que opciones hay y había y muy buenas que apuntan a qué, a que ganemos algo, a que crezcamos, hay que seguir avanzando, no nos podemos detener, nadie es indispensable y las cosas pasan, las personas pasan, las instituciones quedan y la selección será siempre más importante que las personas, antes fue el pibe, antes fue Asprilla, hoy es James, hoy es Falcao, mañana será otro, igual en cuestión de técnicos y la selección sigue y seguirá y eso es lo que hay que defender, la institucionalidad y el derecho que tenemos todos a ganar algo, cosa que no ha pasado en el último tiempo. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.